Esta casa está en Jamaica Avenida, está pidiendo 170 dólares, 170 dólares por ella, 3 cuartos, 2 manios de garaje, una casa muy bonita, una casa muy nueva, en 2006, una casa con un cuarto de acre, una casa casi que nuevecita, casi una casa para estrenar, un techo muy nuevo, esta casa está totalmente nueva, una cocina muy bonita, con todos los electrodomésticos de la línea de acero, la última línea que tiene, muy bonita la cocina, todos los electrodomésticos nuevos para estrenar, miren el piso, piso de cerámica espectacularmente bonito, este es el baño, esta es la pieza, todas tienen piso de cerámica, la otra pieza, y este es el baño principal, con el baño, con el jacuzzi, con la lavadora, con los dos servicios, es el baño principal, con los dos lavamaños, con el jacuzzi, con las lámparas, muy bonito, este es el guardarropa de la pieza principal, el clóset de la pieza principal, esta es la cocina espectacularmente bonita, miren la cocina que espectacular de cocina, esta es la sala de comedor y la parte de atrás de la casa, esta es la lombra y con la lavadora y secadora, que va para el garaje, el calentador de agua que está en el garaje, el calentador de agua que está en el garaje, con el calentador de agua, la puerta, los protectores de una calle, y la cocina, muy bonita, y amada, las casas rojas, espectacular esta casa, vamos para la segunda casa, vamos a ir a la segunda casa, la segunda casa está en Walden Street, esta casa vale 169 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dicen esta casa que le dan a los compradores dos mil quinientos dólares, o sea, dan dos mil quinientos dólares a los compradores, vamos para la cuarta casa, esta casa tiene tres cuartos y dos baños, está pidiendo ciento sesenta y nueve, vamos para la cinta casa, esta casa está pidiendo ciento sesenta y nueve, quinientos, tiene tres cuartos y tres baños, esta casa tiene tres cuartos y tres baños, esta casa está muy bonita, muy grande, de adobe, completamente espectacular, tiene el primer piso que está muy bonito, esta tiene una chivinea, una chivinea aquí, esta es la biblioteca, y la vista, este es un cuarto de la biblioteca, tengo la biblioteca y la subía, la subía para el segundo piso, estas son las escaleras que van al segundo piso, escaleras de madera espectacularmente bonitas, esta es la pieza principal, que tiene el baño, tiene el vestir, tiene el baño, la entrada del baño con los dos clósetes, para el hombre y para la mujer, esta es la parte de arriba, muy alta, muy bonita, este es el baño principal, este es el baño principal, de la pieza principal, es un moderno, este es el baño muy bonito, la cocina, la londre, la salida de la londre, espectacularmente la parte de atrás de la casa, espectacularmente bonita, este es el barrio adoctrinado, un baño cerrado, muy bonito, cualquier duda llamada, hacer un jalamiento, como la casa número 6, esta casa está ampliando 169, esta casa es de tres cuartos, dos baños, esta casa, esta luna cerrada, esta casa la pueden vender amoblada, con la cocina, con todos los utensilios, con todas las cosas, todas las casas, tiene una cosa de herramienta, tiene una piscina comunal, tiene un canal que sale al mar, tiene un cuarto canal que sale al mar, tiene un parquecito aquí, con vista al lago, tiene unas canchitas de golf, cualquier duda llamada a Sergio Jalabillo, vamos a ver la casa número 7, esta casa es de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene dos niveles, en el primer nivel está el garaje, es totalmente cerrada, la entrada, está en una unidad cerrada, tiene un laguito en la parte de atrás, y la de bases, esta tiene entrada con portero, en unidades cerradas, tiene piso bandoso, esta es la cocina, este es el segundo piso, el segundo piso tiene carpeta o de bomba, tiene tres cuartos, tiene tres cuartos, tres baños, vamos a llamarla número 8, esta es la número 8, también tres cuartos, dos baños, vamos a llamarla, vamos a llamarla número 9, está volteada, está en la parte de atrás, tiene tres cuartos, dos baños, tiene una unidad cerrada, la número 520, tiene protección contra huracanes, vamos a ver, la número 10, proteína la foto, la número 11, también no tiene la foto, vamos a ver la número 12, también no tiene una foto, el mundo de roba 164, vamos a ir a la número 13, tiene 15 fotos, una foto muy bonita, tiene dos niveles, un ton house, este es el primer piso, piso bandoso, también la cocina espectacularmente bonita, esta es la parte de arriba, segundo piso, esta es la pieza principal, con el sanitario, con todo, este es el balcóncito, la pieza principal, tiene garaje con carro, pero puede pagar como 7, vamos a ir a la número 14, la número 15, esta es la número 15, también de dos niveles, la parte de abajo, tiene tres baños, tres cuartos, esta es la cocina, esta es la pieza de arriba, con pisos de madera, muy bonito, muy agradable, esta es la pieza principal, el baño de la pieza principal, y la parte de la pieza principal, con sus dos lavamanos, con su lucha, con su sauna, esta es la bajada, esta es la parte de abajo, y aquí vemos esta otra casa, esta es la cocina, este es el baño principal, y la cocina, esta es la pieza principal, es el comedor cocina, esta es la parte de atrás de la casa, tiene lavadora y secadora, tiene nevera, tiene alcombra, tiene, está la unidad cerrada, esta es la número 18, estos son las, todos los cuartos de la casa, 170 mil dólares, porque en todas estas casas en Miami, cualquier duda, llamar a ser, ojalá a mí, 1239, es 45, 60, 17,